Bueno, estamos acá con Anapala Almirón, después del partido, lamentablemente, que en el debut con All Boys no se pudo, un 4-0. ¿Qué sensaciones tenés, Ana? No, la verdad es que veníamos trabajando para esto, un año en el que no sabíamos si íbamos a poder jugar o no. Por suerte pudimos, nos preparamos, pero bueno, no pudimos, hay que seguir trabajando. Tratamos de hacer todo lo posible para revertirlo, pero cuando la pelota no quiere entrar, se ve que no entra, la verdad que nada. Bueno, a seguir trabajando, no queda otra. ¿En dónde ven que falló el equipo? Porque hubo cuatro goles, pero también hubo bastantes acercamientos al arco. ¿Dónde fallaron? Yo creo que fallamos un poquito en el ataque, en animarnos un poquito más, lo que hicimos los últimos 10 minutos, creo que lo tendríamos que haber hecho al principio, pero bueno, podía pasar. Primer partido después de tanto, los nervios también creo que nos jugaron un poco en contra, pero nada, creo que más que nada los nervios. ¿Qué sienten que ahora lo que se viene en el torneo? ¿Va a ser así todos los partidos o pueden ser menos intensos? No, yo creo que tenemos que seguir con esta intensidad, a seguir trabajando de igual manera que trabajamos en la semana para poder llegar a tener grandes resultados. Damaris, bueno, estamos en el final del encuentro, un 4 a 0 que lamentablemente no es lo que se venía a buscar. ¿Qué sienten que fallaron? Para mí fallamos en la defensa, tendríamos que seguir entrenando un poco más, porque la verdad que con el ataque me quedé muy contenta, salió como queríamos en el partido, nada más que hay que mejorar un poco más la defensa. Bueno, sienten que también tuvieron muchas llevadas de gol que lamentablemente no pudieron concretar. ¿Qué pasó y qué faltó ahí para poder conseguirlo? Faltó más ganas, más ganas de creer el gol para mí, porque las posibilidades tuvimos, tuvimos muchas posibilidades, pero faltó eso. Si me tenés que decir ahora dónde hay que mejorar a futuro, ¿qué decís? Tendríamos que mejorar un poco más la defensa y tenemos que ser un poco más intensas y mejorar un poco más el ataque, que el gol va a venir, va a venir. Estoy segura que el próximo equipo que nos toca, que nos toca contra Huracán, vamos a mejorar muchísimo eso y van a entrar, todos los goles que no entraron acá van a entrar en el próximo partido, estoy segura de eso. Estamos acá en el final del encuentro con la capitana, hay que hablar y hay que preguntar qué pasa con el final de este partido que hoy termina 4 a 0, ¿qué sentís que faltó? Creo que entramos nerviosas, como que yo sentí eso, como que entramos muy nerviosas, damos mal los pases, como que el primer tiempo, los primeros 10 minutos no nos despertábamos. Después ya empezamos a remontar y nada, no se abría el arco, pateábamos y no funcionaba, entonces como que al no poder jugar bien es como que se nos complicó un montón, ellas venían, tienen buen juego, así que se nos estuvo complicando. ¿Sienten que también la falta de tanto juego de hace tanto tiempo puede influir en el partido o es lo mismo para las dos? Sí, nosotros arrancamos después a entrenar, así que también el estado físico cuenta, más allá de que tenemos cambios y todo, la cancha, todo eso suma, así que nosotros entrenamos a full y tenemos un montón de cosas para mejorar, para aprender y para chequear de las cosas que hicimos mal. Bueno, hoy la falla, sentís que también fue mucho juego asociado, tres cuartos y no se llegaba a concretar esa jugada, ¿sentís que hay que mejorar mucho más eso? Y ahora tenemos toda una semana para ver los errores, para ver en dónde estábamos fallando, tenemos que en la defensa mejorar un poco porque si bien o mal atacábamos, pero cuando teníamos que defender ahí se nos complicaba más, así que vamos a ir a meterle por eso. Échese en lo que viene y bueno, esperemos que venga mucho mejor. Sí, la próxima vamos a meterle más.